Yo tengo como ocho años que vivo acá en la colonia Patriotismo y está sin pavimentar y cuando llueve, como es de bajada, se llena y se mete el agua a las casas de las que están hasta el fondo. Así es como viven vecinos de las colonias Patriotismo, Nuevo Paraíso y Monte Albán, entre caminos de tierra y sin banquetas o guarniciones donde puedan caminar de manera segura. El transporte público es otro que paga las consecuencias del mal estado de las calles que provoca molestias entre los usuarios. Como transportista aquí en el micro, imagínate cómo quedan los carros. Luego dicen uno, es que vas como loco, vas corriendo, pero se imagina en la calle cómo se encuentra. Ustedes mismos ya grabaron, por ejemplo, allá en la entrada, ya grabaron ahí, esa parte, así se encuentran las calles. Los habitantes de estas colonias ubicadas al norte de la capital deben caminar entre la tierra y el lodo en temporada de lluvias. Aseguran que cuando llueve, sus calles parecen lagos al no tener un correcto alcantarillado que llega a colapsar en las viviendas. Pues mira, el problema es que cada vez que llueve se inunda mucho. A las personas de allá del fondo siempre se les, o sea, llega hasta acá el agua, prácticamente no pueden pasar. Siempre es un problema y bueno, yo ya llevo viviendo aquí 15 años y pues siempre es lo mismo. Ya después cuando el agua, pues mire cómo están las calles, el drenaje, o sea, prácticamente no sirve como debería. Los colonos piden la intervención de las autoridades correspondientes. A diario deben cuidarse para evitar problemas respiratorios con la enorme cantidad de polvo que respiran y se mete a sus hogares, sumado a los desechos que dejan los perros de la calle. En las imágenes, Aurelio Martínez. Para Zed Noticias, David Portillo.